Música Bienvenidos como estáis todos, espero que estéis muy muy bien Estamos por fin con Dragon Ball Legend El juego oficial ya está en Play Store Y vamos a ver la novedad del nuevo mantenimiento Que va a tener lugar hoy mismo día 24 Cuando este vídeo ya esté colgado El mantenimiento va a estar en uso Y lo más importante del mantenimiento Va a ser que aquellas personas del PVP Que se desconectan cuando van perdiendo ¿Vale? Van a recibir si hay reiteradas desconexiones de esa persona Y la gente que por supuesto va a reportar Lo reportan y los administradores del juego Ve que cierto usuario se desconecta demasiadas veces No por fallo de su internet ni nada Sino que es reiterado Va a obtener graves consecuencias Le van a quitar el rango Le van a quitar un montón de cosas Los detalles están en noticias Y esas cosas Aquí tenemos las noticias de la pre-registración ¿Vale? Esto es las noticias Lo que nos dan en el Por haber estado pre-registrado 2000 diamantes Cosa que yo hice Un Goku de poder Z Un Freezer de primera forma Y un Tunter en mitad de ñe Goku ¿Vale? Eso es lo que te dan Por haber estado pre-registrado Después vamos aquí Está lo del PVP Aquí lo están diciendo Que reporten quien se salga del PVP Porque vaya perdiendo Y tendrán en cuenta estos reportes Y aquellos jugadores Que se desconectan Tendrán acceso restringido Y encima perderán ranking point ¿Vale? Van a tomar medidas serias Contra estos jugadores Que se desconectan No que sea por fallo de wifi Ni por fallo de internet Y luego está lo que es El mantenimiento Que va a tener lugar Día 24 Ya Prácticamente ya ¿Vale? Van a obtener Mantenimiento Nos lo están avisando Que piden perdón Por los inconvenientes Que puedan causar Bien Estos van a ser Los datos de la noticia Las noticias Y ahora vamos a lo que Va en sí en juego Como obtener Personajes buenos Desde el inicio Gracias a Las 2000 gemas Que nos han dado Que nos dan por el Preregistro Pues se trata Nada más Y nada menos De que irnos a Zoom Y hacer El término Que conocemos Como Redroll Es decir Borrar los datos Del juego Volver a iniciar El juego Volver a pasar El tutorial Que es lo fastidioso Y volver A hacer Las consecutivas Sumo Con las 2000 gemas Que nos regalan Vamos a hacer Las Inge Sumo Ya que estamos Que cuesta 20 La primera A ver que nos toca Ya que estamos Y ahora vais a ver Los personajes Con los que yo hice Redroll Con esta cuenta Y con los que yo me quedé Y con los que estoy Muy contento Es uno de los mejores Resultados Que con solamente 2000 gemas ¿Vale? Podrán Podrán salir O pueden salir Aquí vemos Vamos a ver La animación La animación Está buenísima No nos hemos transformado En Super Guerrero Esto no quiere decir nada Porque con esta transformación Sin transformarme En Super Guerrero Es cuando tuve Las mejores convocaciones Cuando hice Las 10 convocaciones Vamos a obtener Un personaje normal Gohan de niño Esto va a ser Un Limit Breach Porque ya lo tengo Bueno No porque aún Me quedan 100 piezas más Para obtener El Limit Breach Y ahora Vamos a salir Hacia atrás Y nos vamos a ir A lo que son Los carácteres Y vamos a ver Aquí veis De las 2000 gemas De las veces Que hice Redroll Estos son Los mejores personajes Que me salieron Y por supuesto Me lo quedé Vamos a verlo En carácter list De todos los SSR Que podría ver Que la comparación Es SP Me salió Goku Super Saiyan Estoy encantado De poner Un Sparking Bastante bueno Aquí estamos viendo La imagen La imagen completa Y vamos a ver Los detalles Es muy bueno En vida Tiene tanto Ataque físico Como Ataque de blaster Es decir Ataque especial Bastante bueno De 3000 Y su defensa especial También es Bastante buena Bastante tocha Cada personaje Pues Tiene su Su propia especialidad Sus propios puntos fuertes Y sus propios puntos débiles Los puntos fuertes De este Goku Como estáis viendo En la vida Tanto ataque físico Como Vamos a decir De ataque especial Como La defensa especial Son bastante buenas Vamos a ir Hacia atrás Vamos a ver El siguiente Que también Estoy bastante contento Vale Aquí lo tenemos Del tipo Melee Paikuan Otro Sparking Del tipo Melee Vamos a ver Los detalles Vemos que Su vida Es bastante buena Es más bueno En ataque Vamos a ponerle Ataque Golpe En golpe a cuerpo Que En ataque a distancia Las defensas Ambas Están bastante Equilibradas Y la restablección De aquí Está bastante bien Es del tipo Melee Y el siguiente Vale Que también Me lo que ve Me lo que ve Por estos tres El siguiente Le he vuelto a dar Al mismo Pido disculpas El siguiente Vegetta Vale También me gustó Bastante Aquí lo tenemos Tipo Ranget Ya sabéis El equipo Se equilibra Según Vuestro modo De juego Aquí Estáis viendo Vida bastante buena Tiene El ataque a distancia Es mortal Vale Luego se equilibran El ataque Cuerpo a cuerpo La defensa Cuerpo a cuerpo Y la defensa A distancia Más o menos Están equilibradas El kit El kit rectores Es bastante bueno Vale Está bastante bien Está muy bien Este personaje Son tres De los Sparding Que hay Me encanta Me encanta mucho Goku Me encanta Me encanta Tapiguan Vamos a leerlo Y vamos a decirlo bien Paiguan Siempre me equivoco Nunca me he quedado Con el nombre De este personaje Luego Uno que está Muy bien Que no me ha salido De los Sp Es Piccolo Un piccolo Que tanquea De forma mortal Este piccolo Es un tanque excelente No me ha salido Me hubiera encantado Aquí lo tenemos Tipo defensa Me hubiera encantado Que me hubiera salido Este piccolo No me ha salido Está bastante bien Este tipo defensivo Muy equilibrado En las defensas Pero no me ha salido Esas son las estadísticas En nivel uno Después también Está Pan Pan Que recarga Bastante rápido Con lo cual Es bastante interesante Y luego está El último Que quedaría Sería Goku ¿Vale? Este Goku Precisamente Que también es De tipo defensa Bastante bueno Me he quedado Con el Goku Super Saiyan Si o si Cuando lo vi No me lo creía Me salieron A la misma vez Los tres Sparking Y no me lo creía Este Goku Está bastante bien Estas son sus estadísticas En nivel uno Mirage El Kid Restauración Speed Bastante Rapidísimo Impresionante Y vamos a ver A Pan Ya en la que nos quedaría De estos personajes Digamos En comparación Con Dolka Battle SSR Un support Pan es un support Pero mirar El Kid Speed Restauración Es una brutalidad ¿Vale? Es demencial Y ya os digo La clave está En hacer Reroll Hasta que os salgan Los personajes Con los que os queréis Quedar Yo estoy muy contento ¿Vale? Con mis tres Sparking Tengo Dos ranques Tipo De hecho si Lo único Que yo veo Me le tipe Ranques Tipo Y creo que Goku Super Saiyan A lo mejor Me he equivocado ¿No? Veis Aquí está Otro ranque Tipo Tipo Atacante Pero tipo Atacante Especial ¿Vale? Y Uno Melee Que es Vamos a leerlo No me quedo Con el nombre Y no quiero decirlo Malamente Tantas veces Paikwan ¿Vale? Melee Los otros dos Vegetta Y Son Goku Super Saiyan Ranked Me encantan Estos personajes Y lo que os digo Volvemos Repito El tema central Del vídeo Que era Cómo Iniciar Con un equipo Más o menos Digamos Decente Un equipo Más o menos Bueno Y lo que hay que hacer Es eso El Re-roll Es decir Reiniciar La partida Hasta que nos salga Un equipo Que nosotros queramos En este caso Que nos salga Sparking Es decir Personajes Que se compararían En el Doctor A los SSR Yo en este caso Tengo a Super Saiyan Goku Tengo a Paikwan Espero decirlo Haberlo dicho Bien esta vez Ahí está Esta vez Si Y tengo a Vegetta Son Es la mejor tirada Que conseguí Hombre Hubiera preferido Un piccolo O una pan Pero Está bastante bien En este equipo Y bien Esto es todo Por el video De hoy Era El mantenimiento Y como obtener Un buen equipo De inicio Espero que Os haya gustado El video Si os gusta El video Agradecería Pollo Con like Para saber Si Esta serie Va a tener Progreso Consecutivo Lo agradecería De verdad Y nos vemos En el siguiente video Y nos vemos Gracias.